Ay, no. Oye, si te mando mi ubicación y vienes, por favor. Sí, te mando un Uber si quieres. Este, mándamela. Ay, no, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué se oyó ahorita? ¿Se escuchó? ¿Se escuchaste? No sé. No sé, espérame. ¡Ah! ¿Qué tiraron? La cerola. La cerola. Bienvenidos a nuestra semana de terror de pasillo infinito. Cambiando un poco la dinámica del canal y rindiendo honor al programa de radio La Mano Peluda, quisimos emular un poco su formato, haciendo tributo a ese gran proyecto. Pero de un modo diferente. Una de nuestras seguidoras nos contactó para contarnos lo que sucedía en su casa. Su historia era muy escalofriante, así que nos comunicamos con ella para que participara en esta dinámica. Y realizamos una videollamada donde nos cuenta su experiencia. Nos comentaba que en su nuevo departamento la asustan constantemente, y que últimamente comenzó a soñar con una especie de ser oscuro que la atacaba. Esto último ya no lo terminó de contar, pues los eventos se comenzaron a manifestar en ese momento. Hasta el día de la realización de este video ya no nos pudimos comunicar con ella. Después de todo lo que sucedió, esperamos hacerlo lo más pronto posible. En lo personal yo no puedo probar la veracidad de esta llamada, ya que lo que sucedió fue bastante impresionante. Así que todo queda a criterio de usted, espectador. Estuvo bastante impactante. Sin más que agregar, este es el documento. Muy buenas noches, les saluda su servidor y amigo Hernán Maguire de Paseño Infinito. Y estamos muy contentos de empezar esta nueva dinámica con motivo de nuestra Semana del Terror de este 2021. En el cual le hicimos una llamada muy al estilo de La Mano Peluda, solo que en este caso fue una videollamada, con una de nuestras seguidoras que nos mandó un correo que nos quiere platicar su experiencia paranormal que sufre constantemente en el departamento donde vive. Ella es Carla Jiménez del Estado de México. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Carla Jiménez. Bienvenida a Paseño Infinito. Sí, soy seguidora de su programa. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa ahí en tu, lo que nos mandabas en tu correo? ¿Qué es lo que pasa ahí en tu departamento, Carla? Pues mira, hace unos días, me cambié apenas, aquí es un departamento muy pequeño, y pues de repente se escuchan muchos ruidos, o sea, las puertas se cierran o las paredes se escuchan como las golpean, se escucha de repente como si rascaran, los trastes de la cocina también se llegan a escuchar, y la verdad es que luego ya ni tengo ganas de salir de mi correo. ¿Se escucharon? ¿Es en serio ese golpe o qué onda? O sea, ¿eso es lo que escuchas cuando es lo que nos comentabas? Exacto, y por lo regular se empiezan a escuchar entre las ocho, nueve de la noche hasta las dos, tres de la mañana aproximadamente. Hay días en los que nos... Ay, espérame tantito. ¿No hay alguien ahí contigo? No, 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 claro que no. No, es que no tengo un vecino, porque de hecho se escucha aquí al ladito, en la pared. Y ahorita estás en tu cuarto, ¿no? Sí, estoy en mi cuarto, pero no sé... Ay, no, 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 ¿por qué pasa esto? Ay, no, pero... Ay, ¿se escuchaste? Mira, mira, te voy a mostrar para que me creas que no. Pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Se te apagó tu lámpara o qué pasó ahí? Sí, estoy conmigo. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la luz o qué onda? Pues parece que sí, no ni siquiera... Espérame, déjame intentar. No, sí, se fue la luz. ¿Y eso pasa constantemente ahí donde vives? Sí, escucha. ¿Segura estás sola? Sí, 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 mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar, espérame un momento. Para que veas... Que no tengo vecino. Igual fue el switch, ¿no? ¿De ahí de tu... No. ¿De tu casa? Estoy... Esta es mi sala. Aquí está mi tele. Ay, no. Ay, no, sí me da miedito. Muy bien. Sí, sí están escuchando cosas, ¿eh? ¿Sí escucharon? Sí, sí están escuchando. Pero sí nos aseguras que estás solita, ¿verdad? Sí, sí, yo vivo sola. Soy soltera. Oye, ¿quieres que llamemos a alguien o te quieres quedar ahí o...? No sé. ¡Ah! La puerta, la puerta. Yo me la cerré. ¿Qué te está pasando? Cerraron la puerta. Ay, te juro que luego ya no quiero salir de aquí. Si quieres, quédate en tu cuarto, ¿eh? O sea, no... Es que... Sí se ve... Se ve de miedo, Carla. ¿Se escucha en el baño? ¿Se escuchan? La cortina, la cortina, la cortina. ¿Ya viste? Seguro estás sola. Sí, sí, te lo juro que estoy sola. Ay. Ay, no. No hay nadie, no hay nadie. Soy yo la voz. Soy una voz por ahí. ¿Una voz? Ay, no me digas. No, no hay nadie. En efecto, no hay nadie. No, no, te lo juro que no. Ay... Ya me estás asustando, Carla. Mejor regrésate a tu cuarto. Este... Este... Si quieres, cortamos la... ¡Uy! Con Ecuador, no hay luz. No. Segura no hay luz. Sí, no. Pero creo que no hay luz. Ay, no. Ya mejor no ven. Sí pareciera que hay personas ahí en tu casa, ¿eh? Y no solo una. Ay, no. Oye, si te mando mi ubicación y vienes, por favor. Sí, te mando un Uber si quieres. Este, mándamela. Ay, no, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué soy yo ahorita? ¿Se escuchaste? ¿Se escuchaste? No sé. No sé, espérame. ¿Qué tiraron? La célula. Oye, se está viendo algo ahí, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, no! Ay, perdón, perdón. Ahorita te mando el Uber. Ahorita te mando el Uber. Enciérrate en tu cuarto. Ahorita te mando el Uber. Este... Ahorita Carla cortó. Como que se ve ahí unas... Miren, no sabemos si fue... Alguna, este... No sé, algún efecto o algo. Es una llamada que, obviamente, no sabemos qué pasó con esta muchacha. Ahorita tengo aquí sus datos. Le voy a mandar el Uber a ver si me puedo comunicar con ella. Y, posteriormente, vamos a platicar. Este, se despede de ustedes, servidor y amigo Hernán Almaguer. Y les informamos qué es lo que... Pues lo que pasó, ¿no? Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital, con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.